Hola, yo soy Liliana Vargas, soy de tercer grado verde, voy a la escuela número 267, Ángel Vicente Peñalosa, soy de Horta, La Rioja, esto es la calle Cabinito. Esto es hoy el escrito del Tango Caminito. El Tango Caminito. El Tango Caminito. Este señor es Corio Peñalosa, autor del Tango Caminito. El Tango Caminito. Este es el Loma de la Cruz. El Tango Caminito. 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 Este es mi pueblo Estas son las motos de carrera Que van por la calle Caminito Estas son las motos de carrera Que van por la calle Caminito